Bueno pues continuamos a la una y cinco de la tarde en este espacio en directo en Canal Sierra de Cádiz conociendo la actualidad de la comarca de la sierra y nos vamos a ir hasta Arcos de la Frontera donde el delegado de Urbanismo y el alcalde han visitado algunas obras que se van a ejecutar que se están ejecutando y nos traen información al respecto. Vamos a escuchar a Diego Carrera responsable del área de infraestructuras y obras de la localidad. Muy buenos días, agradecer a los medios de comunicación que acudan a una nueva convocatoria de este equipo de gobierno en el día de hoy visitando la finalización de las obras que se han llevado a cabo meses atrás en la zona de la Plaza de las Aguas. Hoy es un día de satisfacción ya que estas obras que se han realizado durante estos meses es el alma y la idea que siempre impregnó el área de infraestructuras desde que 2019 fui delegado. Aquellas pequeñas obras que son grandes inconvenientes para nuestros vecinos pero que al final son grandes soluciones cuando se realiza. Esta obra que hemos empezado meses atrás, como bien veis, ha culminado en una gran transformación del barrio. Una gran transformación del barrio ya que se han eliminado arboledas que provocaban daños en las viviendas, que tenían daño también en lo que era el muro que recubría, en lo que era la plaza. Esos árboles serán sustituidos posteriormente durante los próximos meses. También se han creado zonas más agradables, como bien veis en el espacio que estamos ahora mismo, se han creado una zona con banco con la intención de que para los vecinos, para los visitantes del barrio, puede ser una zona más agradable el estar en él. Y se ha también modificado parte del acerado que nos lleva hacia la zona de Camino de Borno. Es más, se ha agrandado el acerado, un acerado que no existía entre la Ollería Benita y lo que es el acceso al Camino de Borno. Se ha creado un acerado que anteriormente no existía, dando a los vecinos de la zona una solución, un problema que tenían, ya que la accesibilidad a las viviendas era muy complicada. De la misma forma, se ha creado un acceso a la calle Gomele con una plataforma que para aquellas personas con movilidad reducida, pues anteriormente lo tenían impedido y ahora con esta obra lo que se culmina es una accesibilidad para todas aquellas personas con movilidad reducida. En definitiva, unas obras, unas obras que comenzaron en semanas atrás, que terminan en el día de hoy con el pintado de todos los alrededores, como he dicho, con la combinación de bancos, eliminación de árboles, puestos árboles nuevos. En definitiva, se ha creado una obra para crear una zona más agradable para nuestros vecinos, una zona más segura, como bien veis, que también delimita el acerado con la carretera y también se ha modificado todo el acerado que implicaba desperfectos y que eran un problema para nuestros vecinos. La verdad es que es día para mí de satisfacción ya que estas pequeñas obras que al final han terminado en una gran obra para el barrio por el cambio radical que ha conllevado, pues termina en el día de hoy y esperemos que los vecinos pues tengan su uso y disfrute más adecuado a partir de ahora. Bueno, escuchamos también al alcalde de la ciudad Isidoro Gambín hablando de esta actuación. El barrio ha tenido una gran transformación, ha habido un antes y un después, hemos intentado inculcar en todos aquellos pequeños detalles las modificaciones pertinentes para mejorar el barrio, lo hemos conseguido en todos los sentidos, por lo menos eso creemos y lo único que queremos es conseguir un espacio más amplio, más cómodo para el disfrute de los vecinos y vecinas. Yo creo que lo entienden así, están contentos por la obra que se han hecho, hemos actuado en todos los sentidos, hemos actuado en la ampliación de aceraos, en el arreglo de todas las infraestructuras que resultaban defectuosas, hemos arreglado y hemos puesto nuevos bancos y nuevas papeleras, una valla de seguridad para tranquilidad de los niños y niñas y por lo tanto de los padres y de las madres, hemos hecho una, hemos recuperado una calle de acceso que estaba totalmente abandonada y que nunca antes se había tocado, ahora tenemos una calle que cruza con, eliminando barreras arquitectónicas hacia la calle Gómele, bueno y en definitiva creo que hemos hecho un gran trabajo, yo quiero agradecer a mi compañero Diego Carrera delegado de infraestructura la inversión que se ha hecho, la poca inversión con pocos recursos que se ha hecho aquí en el barrio pero que lo que hemos conseguido con tan poca inversión es un resultado fenomenal, una satisfacción generalizada de los vecinos y vecinas que saben como estaba esto antes y que ahora se han dado cuenta de la transformación tan positiva que ha tenido y eso es lo que queremos y eso es lo que intentamos conseguir siempre, pensamos en los demás, pensamos en nuestros vecinos y vecinas y en definitiva pensamos en el interés general de todos y de todas que es lo que nos motiva a seguir trabajando en nuestra localidad por nuestro ayuntamiento. Bueno, pues una vez que han hablado de esa obra en el barrio, permítanme aclararle o darle más información sobre una cosa, Clic Salud Más, Clic Salud Más, es la página del Servicio Andaluz de Salud, Consejería de Salud y Familia, aquí pueden encontrar información que dice vacunación COVID-19, pueden pedir cita para la primera dosis de vacunación que son las personas nacidas ojo, entre los años 62 y 72, 62 y 72, entre esa fecha y esa y las de, que son las de 49 a 59 años, lógicamente, y las de 68 años o más nacidas entre el 53 y años anteriores, en el 53 y años anteriores, es decir, esas dos tramos horarios, esas dos franjas, tramos horarios, que estén yo pensando, esos dos tramos de edades son los que ahora mismo pueden pedir cita, los nacidos entre los años 62 y 72, de 49 a 59 años y las personas de 68 años o más nacidas desde el 53 y años anteriores, es decir, eso pueden pedir cita ahora mismo, dice aquí, independientemente de su aseguramiento, ya sea público, privado, mutualidad, etcétera. Para ello es necesario identificarse con datos personales o con identificación segura y después pulsar la opción agenda sanitaria pedir cita atención primaria o hacerlo a través del teléfono, pero en esas edades ya se puede pedir la cita para la vacuna de 49 a 59 años desde el 62 al 72 y del 68 años o más, es decir, nacido en el 53 o antes. lo digo porque ya en estas edades no nos van a llamar, tenemos que llamar nosotros para pedir la cita, estén pendientes a eso, que luego hay mucha gente que dice, a mí no me han llamado, ya en estas edades no van a llamar, así que hay que estar pendientes, como digo, de ese momento. Bien, los que estamos en otras edades, pues lógicamente no nos corresponde todavía, habrá que esperar. Yo iba a iniciar el proceso para pedir esa cita para explicaros cómo hacer lo demás, pero entiendo que por la edad no me va a dejar, con lo cual intentaré ver a alguien que sí esté en esas edades y a ver si os podemos explicar un poco más, que sabemos que ya empieza eso a complicarse para muchos, sabemos que para muchos hay más dificultades a la hora de pedir la cita, pero hay que pedirla, hay que hacerlo así. Bien, ayer se celebró un pleno en el Ayuntamiento de Arcos, hoy el alcalde, aprovechando esta visita a la obra en el barrio, nos ha hablado del mismo, entiendo que la oposición por lo hará en los próximos días y nos haremos eco de todo lo que se diga al respecto, pero vamos a escuchar hoy a Isidoro Gambín valorando ese pleno. Bueno, en el día de ayer tuvimos un pleno ordinario que duró cuatro horas, desde las ocho de la tarde hasta las doce de la noche y bueno, una vez más seguimos adelante, aprobando gestión del equipo de gobierno, desbloqueando problemas del pasado, desgraciadamente todavía. Me refiero a que, por ejemplo, el punto uno y dos fueron dos modificaciones de crédito del presupuesto para arreglar cosas que ocurrieron en el pasado, pero hay veces que para avanzar tenemos que ir solucionando cuestiones y tenemos que ir dando un pasito para atrás, cuestiones que ocurrieron en el pasado. Me refiero a que tuvimos que realizar una modificación de crédito por 80.000 euros para nuevamente pagar sentencias firmes, sentencias firmes que en su mayoría derivaron de los impagos de las cuotas de seguridad social, hubo accidentes de trabajadores en el ayuntamiento al no estar al día el ayuntamiento con seguridad social, hubo unas reclamaciones por parte de la seguridad social y hubo una sentencia y estas sentencias las tenemos que pagar. Fueron 80.000 euros. Son modificaciones de crédito que salen adelante con el voto favorable del Partido Socialista, pero es que resulta que no es una gestión que realizó el equipo de gobierno, por lo tanto, una vez más, solucionando cuestiones que no eran nuestras, sino que eran del gobierno anterior fundamentalmente. No solamente esa modificación de crédito de 80.000 euros para pagar sentencias judiciales firmes, también otra modificación de crédito para pagar intereses de otras sentencias que derivaron en el pasado. 20.000 euros en intereses. Fíjese ustedes, dos puntos nada más para intentar solucionar y desbloquear y desbloquear los problemas que hemos tenido y que estamos teniendo todavía. A mí es que me resulta imposible no hablar del pasado, pero es que tengo que hablar del pasado porque el presente todavía afecta estos motivos. Esta mala gestión del equipo de gobierno anterior todavía incide negativamente en la gestión de este equipo de gobierno. Hemos tenido que hacer una modificación que es el punto número dos de otros 20.000 euros para pagar intereses judiciales porque el perjuicio económico no ha sido solamente pagar a los proveedores que se fueron al juzgado. Tuvimos que pagar esa sentencia a la que nos condenó el juez, tuvimos que pagar las costas judiciales de los gastos que derivaron de esa sentencia y ahora una vez más los intereses de esa sentencia. Es decir, se multiplica por tres el gasto. Esa es la negligencia que se cometió por parte del gobierno de Partido Popular y Aipro. Una negligencia que a día de hoy todavía este gobierno está pagando y se soluciona y se desbloquean modificando el presupuesto prorrogado porque no existen partidas, porque estas cuestiones no estaban prevenidas en el presupuesto. Por lo tanto, hay que hacer esas modificaciones para poder solventar estos problemas y seguir avanzando. Aunque tengamos que dar, como he dicho antes, ese pasito atrás. Pero además, nosotros seguimos, además de todos los obstáculos, de todos los problemas, nosotros seguimos funcionando porque nos hemos hecho cargo de las deudas por sentencias judiciales y pongo algunos ejemplos de lo que hemos pagado recientemente. El plan de asfaltado que hicieron estos señores en el Santiscal, 400.000 euros. Después tuvimos que pagar los gastos judiciales y ahora vamos a pagar los intereses. Pero es que también hemos pagado las obras que se hicieron en su momento en la playita. Sí, es decir, del plan de asfaltado 400.000 euros. De la playita 40.000, más de 40.000 euros. Y de la avenida de la Constitución, allí al lado del Instituto Alminares, más de 80.000 euros con sus consiguientes gastos judiciales, con sus consiguientes intereses judiciales. Fíjense, y esto es solamente un ejemplo, solamente es un ejemplo de toda la barbaridad que acometieron. Nosotros, desde luego, no somos iguales. Nosotros estamos pagando todo lo que estamos haciendo y de nosotros no vamos a dejar responsabilidades económicas a nadie que nos sustituya en un futuro. Eso lo tengo yo muy, muy claro. Pero aún así, como he dicho antes, con todos los inconvenientes que estamos teniendo de manera económica, seguimos avanzando y hemos inyectado con el levantamiento de un reparo más de 800.000 euros para seguir contratando temporalmente en el ayuntamiento. Se nos había agotado el crédito, hemos tenido que levantar un reparo nuevamente con los votos a favor del Partido Socialista para seguir contratando. Seguir contratando para limpiar la ciudad, las barriadas rurales, Gédulas, Santiscales, etcétera, para mantener los parques y jardines, para mejorar las infraestructuras de la localidad, de todo el término municipal, para mantener las instalaciones deportivas, para abrir las piscinas municipales, para dar los cursos de natación, para limpiar los colegios, etcétera, etcétera. Hemos levantado un reparo de más de 800.000 euros también con los votos a favor del Partido Socialista para seguir contratando durante los próximos meses. Es el levantamiento en reparo, es un trámite justo y legal, pero hay que hacerlo por falta de consignación presupuestaria. ¿Por qué? Porque estamos pagando lo del pasado y nos quedamos sin crédito para pagar lo del corriente y la única manera que hay es de levantar reparo y hacer modificaciones de crédito. No hay otra. Pues bien, una vez más seguimos funcionando a pesar de los pesares. También os tengo que recordar que en el punto número 4 hemos aprobado un cambio en la ordenanza municipal de tráfico. la introducción de las tarjetas blancas. ¿Esto qué quiere decir? Las tarjetas blancas no es un invento del Ayuntamiento de Arco. Las tarjetas blancas se llevan en muchísimos municipios de toda España y las hemos introducido aquí en Arco. ¿Qué es lo que se quiere conseguir con la tarjeta blanca? Generar espacio. Crear espacio. Crear más aparcamiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que los titulares de vado los titulares que pagan un vado puedan aparcar delante de su garaje sus vehículos tanto los suyos como los de los que están en el domicilio familiar. Es una manera de crear aparcamiento. Es una manera de crear espacio. Y Arco es una ciudad muy conflictiva desde el punto de vista del tráfico. Y creemos que es una solución factible. Es la mejor solución para aportar un granito de arena en la agilización de los aparcamientos del tráfico en nuestra localidad. Y ya por último llevamos a cabo tres puntos muy importantes desde el punto de vista urbanístico. El primero de ellos fue una aprobación definitiva de un proyecto turístico para implantación turística y de terciaria y de vivienda vinculado a una explotación agroindustrial en la finca Regantío Viejo promovido por Corporación Delta Sociedad Limitada con una inversión de más de un millón ochocientos mil euros. Una inversión bastante importante que genera actividad económica que genera una nueva infraestructura turística en nuestra localidad un nuevo referente un nuevo atractivo y que fundamentalmente con esta inversión por lo menos durante la construcción de la misma se va a crear mano de obra. Yo lo único que le pediría a los y le voy a pedir a los promotores es que esa mano de obra sea estrictamente del término municipal de Arco de la Frontera que sea una mano de obra local. Y en definitiva quiero agradecer al promotor a Corporación Delta el hecho de que haya invertido en nuestra localidad o que vaya a invertir en nuestra localidad. Otro proyecto urbanístico aprobado es el de la actuación para crear un aparcamiento privado de vehículos industriales y acopio de materiales de construcción en la finca Huerto Perdido que está ubicada en carretera Arco Lebrija al kilómetro 0,7 promovido por don Francisco Lozano Cárdenas con una inversión de casi 100.000 euros. Igualmente es la expansión de un negocio de un empresario de Arco de la Frontera que apuesta e invierte sucesivamente y que también es de agradecer a don Francisco Lozano Cárdenas pues esta disposición de inversión en nuestra localidad para actividad para impulsar la actividad económica en nuestra población. Y por último y también muy importante desde mi punto de vista la aprobación definitiva para la creación de los aparcamientos en Caños Verdes esto está muy relacionado con el proyecto Ciudad Amable nosotros desde el Ayuntamiento nos comprometimos a crear aparcamientos alternativos para no perjudicar a los vecinos del casco antiguo nuestra intención es la de desalojar los vehículos de la Plaza del Cabildo de recuperar el patrimonio para los vecinos y vecinas de Arco recuperar el patrimonio para los vecinos y vecinas del casco antiguo y para el disfrute de todos los turistas que van a venir a ver la nueva plaza una Plaza del Cabildo que va a sufrir una total remodelación pero que va a pasar a hacer un centro de ocio y cultural para todos y todas el proceso participativo que se ha llevado a cabo y que ha contado con una gran participación y que se ha tenido en cuenta las propuestas recogidas por nuestros vecinos y vecinas nos vamos a quedar con el paseillo nos vamos a quedar con el arco y por lo tanto vamos a poner de acuerdo a muchísimas personas que se habían postulado a favor del mantenimiento de esta infraestructura lo hemos conseguido así se lo hemos hecho saber a la Junta de Andalucía y así se nos ha dado al visto de bueno para el nuevo borrador un nuevo borrador que llevará ese proyecto insisto contando con el arco y con el paseillo mientras tanto nuestra obligación es la de buscar aparcamientos aparcamientos que beneficien a los vecinos y vecinas del casco antiguo hemos aprobado este proyecto para la creación de 57 plazas en Caños Verdes pero no nos vamos a quedar ahí vamos a crear también 8 plazas más en Callejas y también 8 plazas más en calle Cantadoros Medina el Viejo en total 73 plazas de una primera atacada vamos a seguir trabajando para buscar más alternativas de aparcamientos no nos vamos a parar en ello queremos que los vecinos del casco antiguo tengan comodidad a la hora de aparcar y este proyecto Ciudad Amable consigue un interés general fundamentalmente que es el interés general de toda la población consigue la motivación para crear actividades económicas y potenciarla comercial y turísticamente consigue la accesibilidad consigue la mejor calidad de vida sobre todo para los vecinos y vecinas del casco antiguo que van a disfrutar de un espacio para el ocio para el paseo para el juego para el entretenimiento no solo los vecinos y vecinas del casco antiguo sino todo el pueblo de Arco porque vamos a crear un eje central de actividad cultural y festiva en la Plaza del Cabildo y lo que queremos es inyectar de moral de actividad y de instalaciones básicas para la mejor vida y la mejor calidad de vida fundamentalmente de los vecinos y vecinas del casco antiguo yo no estoy aquí para hacerle la vida imposible a nadie todo lo contrario yo estoy aquí para pensar en los demás y tengo dos alternativas intentar hacer algo o no hacer nada no hacer nada significa dejar morir el casco antiguo intentar hacer algo es lo que dirá el tiempo quedará y quitará razones y esto es lo que hemos tenido que contar con respecto a la sesión plenaria del día de ayer que como he dicho antes refleja la gran gestión que se está llevando a cabo por parte del equipo de gobierno bueno hemos visto lo que nos traen dejamos hablado ya la cuestión de la sesión plenaria que nos abordaba que abordábamos con el alcalde de Arcos hemos visto lo que traen las previsiones del tiempo para algunos municipios de la comarca de la sierra en concreto en Obrique de Obrique hemos hablado aunque no hemos visto imágenes pero Grazalema y su entorno hablamos de un 75% de probabilidades de lluvia para el próximo viernes 55% si vamos a la jornada del sábado queremos ver ahora como va a estar el tiempo también por otros entornos como por ejemplo aquí en este lugar en Algodonales donde para hoy hay unas previsiones ya más similares a las que a las que hemos encontrado en Olvera municipio también cercano a este hablamos de 14 a 25 grados de temperaturas para la jornada de hoy mañana subiría de nuevo a los 30 mañana miércoles y jueves el sábado el viernes podría bajar a los 25 porque ya llega la probabilidad de lluvia de la que hablábamos que si en algunas zonas de la sierra del 75 como máximo para este día aquí en Algodonales es del 65% y el sábado del 50% temperaturas máximas para el sábado de 28 grados el domingo ya vuelven los 32 grados por estas latitudes algo más altas las temperaturas que hemos visto en el resto de la sierra siempre normalmente más altas suelen ser en arcos es de los lugares con las temperaturas más altas de toda la comarca de la sierra vamos a ver cómo se presentan también estos días en este municipio donde podemos ver un campo de girasoles hoy en arcos de fondo de fondo me han dicho que está allí espera lo veo muy lejos pero ahí lo tienen un campo de girasoles que se ve hoy en arcos hoy están girando poco hacia el sol hay poquito sol pero bueno temperaturas de 16 a 25 grados hoy mañana miércoles nos podemos ir hasta los 29 recuperaríamos algo más del sol menos nubes mañana el jueves subiríamos hasta los 30 grados y la probabilidad de lluvia para el viernes en arcos baja con respecto al resto de la sierra es en torno al 55% o sea que la mitad que sí la mitad que no casi temperaturas de en torno a los 26 grados de máxima ese viernes el sábado sube a los 31 y el domingo a los 34 con respecto a lo que os decía de que la comarca de la sierra arcos era de los lugares con más sol con más temperaturas más altas pues vuelve a ser así para este fin de semana el sábado se espera en torno al 35% de prioridades de precipitación hoy nos acompañan los campos de girasoles en la comarca de la sierra y en concreto en arcos acompañando también de fondo al municipio de espera bien vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo que nos traen desde la agencia estatal de meteorología yo las doy por municipios así y ahora vemos las oficiales que nos traen desde la EME vamos a escucharla que tal como están persisten los chubascos tormentosos en gran parte del país también con un descenso térmico casi generalizado unas precipitaciones intensas acompañadas de tormenta como vemos en el norte en el este peninsular también con granizo localmente granizo de gran tamaño también fuertes rachas de viento y también con calima tanto en la península también en baleares que hacen que esas precipitaciones vayan acompañadas de barro y como vemos perdiendo ya fuerza las tormentas a últimas horas de la jornada por toda esta situación la agencia estatal de meteorología tiene activados avisos amarillos y naranjas como vemos sobre todo acumulaciones que pueden superar los 15 o 20 litros por metro cuadrado en todas estas zonas incluso en Aragón se pueden rebasar los 30 litros por metro cuadrado en una hora de cara a las próximas horas las bajas presiones también el aire frío en altura y el aporte de humedad del viento de componente este hará que favorezcan esos chubascos tormentosos amanecíamos durante esta jornada con nubosidad abundante sobre todo en el norte en el centro en el este peninsular con esas lluvias tormentosas y cielos más despejados en el suroeste de la península durante esta tarde seguiremos hablando de esos chubascos tormentosos se irán extendiendo ya otros puntos del nordeste peninsular como podemos observar en el mapa de símbolos también a últimas horas afectarán ya al archipiélago Balear en cuanto a las temperaturas un descenso térmico casi generalizado notable en el interior sin superar por ejemplo los 21 grados centígrados tanto en Segovia y también en Guadalajara durante el miércoles tiempo más estable menos lluvias aunque nubosidad compacta como podemos observar en el nordeste peninsular chubascos tormentosos localmente fuertes a primeras horas en la isla de Menorque y Mallorca también algún chubasco tormentoso ocasional en Galicia en el Cantábrico cielos despejados en el resto alguna gota en el sistema ibérico y todo ello con calima alta en el Mediterráneo oriental haciendo que esas precipitaciones cuenten también con barro en cuanto a Canarias sin grandes variaciones intervalos nubosos y en cuanto a lo que va a ocurrir de cara a la tarde chubascos que serán sobre todo tormentosos más intensos en el Pirineo central y oriental en cuanto a las temperaturas ascenso térmico casi generalizado durante este miércoles en destacamos sobre todo los 29 grados centígrados en Logroño también en Badajoz o 31 que se alcanzarán en Sevilla nada más si quieren más información ya saben consulta en nuestra página web Bueno y esto ha sido todo por hoy volveremos mañana con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz en Canal Sierra de Cádiz sean felices hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!